Ya dos de dos, el Iberostar Tenerife se impuso al retalete Bilbao Básquet en su segundo partido de pretemporada, dejando muy buenas sensaciones en el Palacio de los Deportes de La Rioja. Un encuentro en el que volvió a tener minuto Javi Beirán. El alero madrileño se lesionaba, recordarán la temporada pasada en un partido frente a Luka Murcia, sufriendo una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Más de ocho meses después, Beirán ha vuelto a tener protagonismo en el conjunto negro en la segunda victoria de esta temporada, esta pretemporada. Su primera canasta subió el 49 al marcador de los Aurenegros justo antes del descanso. El Iberostar Tenerife continúa dando buenas sensaciones en esta pretemporada. Tras la victoria ante el Balayfran Canaria el pasado sábado, el equipo de Nenad Markovic volvió a hacer lo propio frente al Bilbao Básquet por 78-94. El técnico Aurenegros se estrena con dos victorias por el momento, donde cada vez más se va anotando el cambio de filosofía con un Iberostar más veloz en las contras y que dominó el marcador desde el inicio del encuentro. Partido especial también para Javi Beirán. El alero madrileño regresó al parque totalmente recuperado de su lesión de rodilla hace ya más de ocho meses. Las buenas sensaciones siguen en los veteranos, con un Petit Nian que firmó varias de las jugadas más destacadas del encuentro junto a un certero team a Promaitis. Siguen acumulando minutos las dos nuevas incorporaciones, Sadin Bravak y Mike Tobi a falta de que lleguen Ponizka la próxima semana y Rosco Allen al finalizar el Eurobásquet con Hungría. El trabajo de pretemporada continuará este domingo cuando el equipo se enfrenta al técnicón de Zaragoza en la siguiente cita del circuito Movistar, continuando así la preparación para el título intercontinental frente al Guaros del Árabe venezolano.